Bueno, pues hoy en este cuarto video vamos a hablar de cómo superarte por tus medios. Lamentablemente, mucha gente en las empresas, por no decirte que arriba del 90%, están bien parásitos esperando que la empresa invierta en ellos, que les pague un curso y luego les preguntas, oye, ¿por qué no te capacitas o buscas algo por ti? Te dicen, es que la empresa me lo tiene que pagar. Esa mentalidad no te va a ayudar a brillar, no te va a ayudar a lograr tus sueños y es por eso que hoy en este video quiero ser bien clara. Tú debes ser una persona que invierta parte de lo que gana en su propia preparación profesional para ayudar a dar mejores resultados a la empresa, porque cuando tú haces esta lógica de dar primero, vas a empezar a dar los resultados y entonces en la organización vas a empezar a brillar como un colaborador diferente, porque el montón está en la mediocridad, donde nada más están esperando estirar la mano para que la empresa los capacita y pura queja. Pero como tú estás viendo este video, sé que no eres parte de ese grupo y entonces aquí te voy a dar cuatro recomendaciones muy llanas que te van a ayudar muchísimo. Y la primera es, no esperes, actúa ya. Si sabes que algo puede mejorar y tienes la solución, convoca, habla con la persona correcta y haz que suceda, porque eso te va a hacer brillar muchísimo. Número dos, capacítate, invierte en ti. Y si no quieres invertir dinero, porque luego también el tema del dinero es otro tema, pues bueno, ve más videos, toma acción de lo que aprendes en los videos, cómprate un libro, o sea, haz algo que te haga crecer en tus habilidades técnicas, blandas, de persona, de cualquier tema. También te puedes juntar con gente diferente y esto también va a ampliar tu contexto y te va a generar interés de capacitarte en otras áreas. El punto número tres, por supuesto, tienes que aprender o debes, es un debe, aprende a manejar el tiempo, no desperdicies tu vida. De verdad que hoy mucha gente no alcanza a aprender otro idioma, hacer ejercicio o cosas de rutina de vida, porque todo el tiempo se la pasan desperdiciando el tiempo. No lo administran correctamente. La última estadística que leí la semana pasada en relación al tiempo promedio que una persona utiliza en plataformas es de 13 horas. La pregunta aquí es, si tú usas 8, 10 o 13 horas y dejas eso y lo inviertes en capacitarte, imagínate lo que pudiera ser de tu vida y de todo lo que te rodea. Ubícate. El punto siguiente y el último tiene que ver con estar atento a los detalles. A través de la observación, de la empatía, del silencio, de la observación, de la escucha, tú te puedes dar mucho cuenta de lo que necesitan tus compañeros, lo que tu empresa necesita para dar los resultados. Y ahí te quiero invitar directo a que seas un protagonista, a que tomes acción, a que convoques la junta que tengas que convocar, cambia los estímulos si no te hacen caso, pero al final el único responsable de hacer que las cosas sucedan en tu vida eres tú. Y para que las cosas sucedan en tu vida, te tengo noticias. Tienes que ser el mejor en el trabajo para que con los logros del trabajo, logres tus sueños de tu vida personal. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte y muchas gracias. ¡Gracias!